Frijoles charros, una manera diferente de preparar los frijoles de olla. ¿Los has probado? Apuesta que no. Comenzaré por agregar en una olla un kilo de frijol peruano. Después verteré suficiente agua. Además, también agregaré unos tres dientes de ajo ya pelados. Así como un cuarto de cebolla. Y por supuesto, también agregaré sal al gusto. También estaré agregando un pequeño chorrito de aceite. Después de esto, solo taparé la olla y dejaré cocer unos 30 minutos a fuego alto. Y no olvides asegurar bien la válvula de la olla. Mientras que estos se cocen, me pasaré a una tablita. Y cortaré un paquete de tocino. Que son más o menos unos 250 gramos. Cuando termine, me pasaré a la estufa. Y lo agregaré a una cacerola. Pero sin aceite, ya que este va a soltar un poco. Y con la ayuda de una espátula, comenzaré a mezclar hasta que quede bien doradito. Ahora, con una espumadera, retiraré todo el tocino de la cacerola. Y lo reservaré para más adelante. Por otro lado, cortaré en rodajas unas 6 salchichas que tomé de mi refrigerador. Así como unos 200 gramos de jamón. Estos los cortaré en cuadritos pequeños. Y cuando haya terminado, los agregaré a la misma cacerola donde dore el tocino. Antes de que lo olvide, dime de qué ciudad me ves para mandarte un saludo muy especial. El saludo de hoy es para Betty Grajales de Palenque, Chiapas. Gracias por ver mis recetas, amiga. Después agregaré en otra cacerola unos 300 gramos de chorizo. Y lo comenzaré a sofreír un poco. Para después agregar una cebolla finamente picada. Y mezclaré nuevamente para incorporar. Cuando ya esté un poco doradito, agregaré 4 tomates que deje ya picados. Así como 2 chiles serrano para ese toque picocito. Y comenzaré a mezclar para incorporar todos los ingredientes. Enseguida será hora de agregar la salchicha y jamón que dejamos ya dorados. Así como el tocino dorado que dejamos de lado. Y mezclaré una vez más para incorporar los ingredientes. Para este momento los frijoles que dejamos cociendo estarán listos. Así que les agregaré todo el guiso que dejamos listo hace un momento. Lo agregaré poco a poco. Y después solo mezclaré unos segundos para incorporarlo a los frijoles. Daré un toque especial con un puñito de cilantro fresco. E incorporaré nuevamente. Finalmente dejaré hervir unos minutos más. Y después de ese tiempo nuestra receta estará lista. ¡No sabes lo deliciosos que quedaron estos frijoles charros! ¿Por qué no me cuentas cómo los conoces o los preparas tú? ¡Gracias por ver esta receta! ¡Nos vemos en la siguiente amigos!